Me gusta tu cuerpo Sobre todo tu personalidad Poco a poco Me vuelves loco Cuando pienso en tu sensualidad Ay nena Dime de todos tus secretos quiero saber Para entregarme a ti con todo mi poder No hay nadie en este mundo para mí Yo te suplico que te entregue aquí Si, si tuviera una noche contigo Para demostrarte mi amor y mi cariño No tengas miedo no te voy a engañar Ven conmigo nena vamos a gozar Me gusta tu cuerpo Me gusta Como me gusta Personalidad Me gusta Me encanta Como me gusta Me gusta Me gusta Como me gusta Me gusta Me gusta Tu cuerpo Personalidad Personalidad Mi personalidad Me gusta Mi personalidad Como me gusta Yo cuando pienso en tu sensualidad Ay nena Ven y acércate a mi cuerpo Y aflame de ti Comprende que te quiero Te quiero de verdad Dame tu amor No te voy a engañar Si te atreves Si te atreves Yo me atrevo Yo me atrevo Entregarte a ti todo mi corazón Lo que siento Te das miedo Yo sé que sientes algo Por mi en tu corazón Dime que quieres de mi Ay nena Estoy confundido Quiero que seas para mi Nena Para todo La vida Me gusta Tu cuerpo Sobre todo Tu personalidad Me gusta Cuando pienso En tu sensualidad Te gusta Tu cuerpo Tu personalidad Sobre todo Tu personalidad Me gusta Cuando Me vuelve todo Cuando pienso En tu sensualidad Me gusta Me gusta Como me gusta Tu cuerpo Sobre todo Tu personalidad Me gusta Me gusta Con tu cuerpo Cuando me gusta Me gusta Me gusta No pienso En tu sensualidad Cuando me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta